¿Qué es la documentación de Hyperledger Fabric? La experiencia de traducción fue muy buena, estuvo muy bien organizada, un poquito técnica, pero realizable. Uno de los principales beneficios de tener traducida la documentación de Hyperledger Fabric al español es el sentimiento de pertenencia. De esta forma es más accesible para toda la comunidad hispanoparlante y es más fácil sentirse parte de la comunidad de Hyperledger Fabric. La documentación es una entidad viva y una muy grande. Si todos contribuimos, podemos llegar al objetivo de tener la traducción completa. Este esfuerzo de traducción expandió la comunidad en forma exponencial. Fue muy importante para todos nosotros.